Moja, mira lo que te traigo, una dorada para que me la prepares para el horno sin espina. ¿Sin espina? Sin espina. Ahora mismo. La cabeza, vamos a quitar la espina, primero quitamos la cabeza. Para quitar la espina. A ver si aprendes algo, ¿eh? ¿Qué me estás diciendo a mí? Sí, mira. Así. O vamos a quitarla. Oye, pues mira, haceslo muy bien, ¿eh? Ok. Voy a quitarte la espina de aquí. Así, de esa forma. ¿Esto también? Sí, sí, muy curioso, ¿eh? Oye, que me estás sorprendiendo. A ver, primero. Oye, por Dios, que no te puedo reñir. Espina aquí. Te voy a quitar esta espina de aquí. Tengo algunas espinas aquí. ¿Cuánto me das? ¿Diez? ¿O cinco? ¿Cuatro? No, la verdad que te doy diez. Me das. ¿Cuánto me das? Gracias.